Hola, bienvenidos y bienvenidas al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, más conocido como MAC, entidad cultural de Uniminuto ubicada en la plaza central del barrio Minuto de Dios, enfrente de la Uniminuto, sede principal. Hoy los queremos invitar a tener una experiencia virtual con nosotros. Somos el equipo de educación del MAC y en esta oportunidad vamos a explorar una actividad que hemos nombrado Todos Somos Uno, con el fin de conocer y relacionar nuestros aprendizajes en tiempos de pandemia, el arte contemporáneo y la ciudad que habitamos, para conocernos e interpretar juntos la historia del MAC y la actual exposición temporal Proyecto tesis 2020. Empezamos por conocer la historia del MAC. El MAC nace en 1966 por la iniciativa del padre Rafael García Herrero, el mismo creador de la obra Minuto de Dios, con el fin de propiciar encuentros entre el arte y las personas que habitualmente no accedían a él, ya que en esa época, en los 60's, gran parte de los museos y cenarios artísticos estaban ubicados en el centro de Bogotá y su acceso era un tanto limitado y exclusivo para la élite sociocultural del país. Por eso el padre decide hacer un museo para la comunidad y así contribuir a garantizar su derecho cultural. El MAC nace con obras donadas por artistas jóvenes del momento y su primera sede, como lo vemos en esta imagen de archivo, fue la aula máxima del Colegio Minuto de Dios. Esto lo convierte en el segundo museo de arte contemporáneo de Latinoamérica en su época y por estatutos, como vemos en la imagen, se declara que el museo y su colección son propiedad del pueblo. El museo empieza a crecer y en 1970 se construye su sede actual, el primer edificio en Colombia construido específicamente para hacer museo de arte. El MAC sigue avanzando junto con la comunidad, pero lamentablemente en 1992 fallece el padre Rafael García Herrero, razón por la cual, para poder dar continuidad a su obra, a finales de los 90's, el MAC pasa a ser parte de la Uniminuto sede principal. El MAC hoy en día realiza exposiciones temporales de arte actual y de su colección que cambian aproximadamente cada tres meses. También existen otros escenarios donde podemos encontrar el patrimonio del museo, como las esculturas que se encuentran alrededor del MAC en la plaza de banderas a disposición de la ciudadanía. Sumado al anterior, dentro de la universidad, encontramos varias obras del MAC, para que también los estudiantes y la comunidad académica las puedan disfrutar. Junto a estos escenarios, se suma el proyecto Barrio Museo, un trabajo colaborativo entre artistas del graffiti y la comunidad, donde se intervinieron con murales varias fachadas del barrio Minuto de Dios. Actualmente también nos encontramos en una plataforma virtual que es Google Arts and Culture. Aquí podemos encontrar un espacio dedicado exclusivamente al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Este es a grosso modo parte de la historia del museo y los lugares donde podemos disfrutar del patrimonio artístico del MAC que nos pertenece a todos. Ahora, queremos invitarlos a que nos adentremos a esta actividad que como lo mencionamos anteriormente, hemos nombrado Todos Somos U. Lo primero que necesitamos es ingresar a la plataforma Google Arts and Culture. Lo podemos hacer desde cualquier navegador web por medio de un celular o un computador, o también si lo deseamos podemos bajar la aplicación Google Arts and Culture en un dispositivo móvil. Es muy sencillo, simplemente ponemos Google Arts and Culture, le damos clic y en el buscador Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Es importante que pongamos de Bogotá ya que existen muchos museos de arte contemporáneos en el mundo. Aquí encontramos la colección del museo, más de 300 obras escaneadas en gigapixeles y exposiciones temporales junto con un recorrido 3D por las salas del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Hoy los queremos invitar para que juntos hagamos un acento y exploremos a profundidad la exposición online Proyecto Tesis 2020. Esta exposición temporal reúne los mejores trabajos de grado de carreras de artes y afines a nivel nacional junto con un instituto artístico francés. Aquí podemos descubrir las obras más recientes de los artistas que se acaban de graduar, casi todas en su mayoría instalaciones artísticas. La idea entonces es que nos demos una oportunidad para explorar esta exposición temporal y escojamos la obra que más nos llame la atención. Identifiquemos qué obra de Proyecto Tesis 2020 captura más nuestros sentidos. Una vez tengamos seleccionada la obra, nos vamos a tomar un momento de reflexión para irnos a nuestra memoria más reciente y tratemos de recordar algún aprendizaje que hayamos tenido durante la cuarentena. La idea es que podamos sintetizar ese aprendizaje en una sola frase. Así tendríamos una obra, una frase. Ya teniendo estos dos elementos, la propuesta es que pensemos en un lugar de la ciudad donde nos gustaría instalar esa obra y la frase. Sumado a ello, la idea es que nos preguntemos por qué instalaríamos la obra que más nos llamó la atención y la frase reflexiva en ese espacio de la ciudad. En este sentido tendríamos una obra, una frase, un lugar y un porqué. Me voy a permitir dar un ejemplo. Me presento. Mi nombre es Tatiana Quevedo y hago parte del equipo educativo del MAC. Lo que hice entonces fue ingresar al navegador, explorar la exposición temporal, proyecto tesis e identificar cuál era la obra que más me llamaba la atención. De todas ellas, la que capturó mis sentimientos fue navegar la vida con paciencia del artista Wendy Viviana Rosso. Cuando le damos clic a la obra también podemos encontrar una información descriptiva. Es importante que tengamos presente el nombre de la obra y el o la artista. Luego empecé a identificar en mi memoria cuál había sido ese gran aprendizaje de pandemia y lo sinteticé en la siguiente frase. Aprendí que es importante parar y tomarse el tiempo para cuidarnos el corazón y aprender a gestionar nuestras emociones para así poder aportar a los demás. Una vez tenía identificada la obra y la frase, empecé a buscar en cuál lugar de la ciudad me gustaría instalar la obra y la reflexión anterior. Y de ahí decidí que el mejor lugar serían los semáforos de la ciudad cuando se encuentran en rojo. Porque creo que es un momento de pared físico que también podría llevarnos a reflexionar sobre otro tipo de pausas tan necesarias como parar cuando el semáforo está en rojo. Esta imagen la tomé de internet del portal Cable Noticias, por eso pongo aquí sus créditos. De esta manera tendríamos completa nuestra actividad con el nombre de la obra, una frase, un lugar de la ciudad y un por qué y los créditos de la imagen. También me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos de las respuestas a la actividad que realizaron los voluntarios del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Gracias por ver el video. Con esta actividad queremos recordar que juntos podemos relacionar el museo, su arte, con nuestros aprendizajes y reflexionar sobre las relaciones existentes en la ciudad. Recuerda que tus interpretaciones y aprendizajes pueden contribuir y aportar a la construcción de la ciudadanía. Ahora bien, es el turno para que tú explores de manera virtual y realices la actividad. ¿Te gustaría compartir tus respuestas con nosotros? Es muy sencillo, simplemente debes enviar un correo con tu nombre completo, el nombre de la obra de proyecto Tesis que más te llamó la atención, la frase que sintetiza tu aprendizaje en cuarentena, una foto o una imagen del lugar de la ciudad, en el que quisieras instalar la obra y la frase y el por qué escogiste ese lugar. No olvides dar el crédito de la imagen o la fotografía, eso es muy importante. Toda esta información la puedes enviar a educacionmac.uniminuto.es. Estaríamos muy felices de recibir tus respuestas y compartirlas en nuestras plataformas virtuales de Facebook e Instagram donde aparecemos como MacBogotá. Recuerda que el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y la ciudad te pertenece. Muchas gracias por habernos acompañado de manera virtual. De esta manera podemos decir que juntos todos somos uno. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.